Me imprimí acá una fotito de Messi y les voy a preguntar a las personas que me cruce si saben quién es el de la foto Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Portland, Oregon. Nos encontramos exactamente en el noroeste de los Estados Unidos, al sur del estado de Washington, al norte de California He venido para estos lados a visitar a mi familia y una gran duda, una gran pregunta ha entrado en mi cabeza e incluso en la de mi familia Donde nos pusimos a discutir si la gente acá en las calles de esta ciudad, bien alejadas de Miami, conocen al mismísimo Leonel Messi Me imprimí acá una fotito de Messi y les voy a preguntar a las personas que me cruce si saben quién es el de la foto Y también si lo llevan a conocer les voy a preguntar si saben cuál es su nacionalidad Y para eso me imprimí un mapita del mundo sin los nombres de los países para que me ubiquen a la Argentina Vamos a ver primero si lo conocen a Messi y segundo si conocen en qué lugar de este planeta Tierra se encuentra nuestro país Y de paso cañazo les muestro un poquito ahí de las calles de Portland, Oregon, que es una ciudad muy linda En el oeste de los Estados Unidos, acá nos encontramos en el Pioneer Square, que es como el parque central de la ciudad Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo preguntarte una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? No, 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 sorry Ok, ok, gracias ¿Sabes quién es el hombre en esta foto? Sí, es... Messi ¿Sabes dónde viene de él? No No, ok, Argentina Ok, cool ¿Puedes mirar a la Argentina en la mapa? Sí, Argentina es justo aquí ¡Oh, genial! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sabes quién es este hombre? No 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 Oh, es Lionel Messi Ok ¿Has escuchado de él? Oh, ok ¿Sabes dónde viene de él? Argentina Argentina En caso de que te explique, ¿puedes mirar a la Argentina en la mapa? Sí, eso es genial ¿Sabes este hombre? No 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 Lionel Messi Ok Oh, es un jugador de fútbol argentino Oh, ok Sí, él está jugando en Miami, así que le pregunto a las personas en la calle para saber si lo conocen Oh, no Ok, ¿sabes? No, ok, genial Es Lionel Messi Ok ¿Has escuchado de él? Sí ¿Sabes quién es este hombre? No, no sé No idea Lionel Messi Oh, ok, sí ¿Has escuchado? Sí, he escuchado Sí, he escuchado Es rílico porque tendría que ser re natural Bueno, es Messi Tipo, chata Con nuestra cabeza argentina occidental, ¿no? Es como que ni lo saben directamente Es como que no tengo la más pálida idea de quién es este chabón Así al pasar mientras vamos buscando más gente Les comento que Portland es una de las ciudades con mayor tasa de vagabundos en sus calles Que según lo que dice el mito popular Traen a personas de bajos recursos que viven en las calles de otros estados a vivir acá Porque son mucho más permisivos, la policía no los echa Incluso la tenencia de cualquier tipo de sustancia narcótica está permitida O al menos no está penada Entonces como que, bueno, tiene un cierto problema social Eso me fueron comentando porque está lleno de gente totalmente puesta por sus calles Y cometen varios desmanes ¿Qué onda? Venden frulas ahí que están las zapas colgadas Buenas tardes ¿Puedo hacer una pregunta rápida para mi canal de YouTube? Es solo te preguntar si conoces este chico Creo que es Messi Sí, genial ¿Sabes dónde viene de él? España Argentina Sí ¿Puedes pointar Argentina en la mapa? Si te preguntar? Creo que es España Sí, genial Muchas gracias Gracias Si conoces a esta persona ¿Es Messi? Messi, sí ¿Sabes quién? ¿Sabes dónde viene de él? Argentina Argentina ¿Puedes pointar Argentina en la mapa? Sí, sí Él es de Córdoba, que es la parte del norte de Córdoba Oh, has estado en Córdoba? No No Oh, eso es genial Increíble Muchas gracias Los mejores jugadores de sacro Sí Sí Yo vi él jugar en Barcelona Messi Oh, ¿lo conoces? No, ¿no conoces? ¿Nos conoces? Muchos de gente no conoce ¡Bulls! ¿Dónde eres de California? No, por eso ¿Nos conoces? No, nadie Pero creo que tengo que contar Pero quizás 40% de las personas que me pongo No le conocen No le conocen Y si lo conoces, les pongo Puedo preguntarte si pueden decirme dónde viene de él Oh, tú ¡Vámonos! No, no sé No sé dónde viene Pero no sé ¿Dónde vas? ¿Dónde fue él? Argentina Argentina Sí, sí ¿Dónde vamos a ganar? ¿Dónde vamos a ganar? ¿Dónde vamos a ganar? Nada Nada ¡Gracias! 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 ¿Estás de Portland? No ¿De dónde? ¡Gracias! 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 ¿Puedes apuntar a Argentina en la mapa? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera, espera! ¡Ups! Argentina Estamos en la calle Flanders y ustedes se preguntarán ¿Tiene algo que ver con el personaje de los Simpsons? Pues sí ¿Quieren saber más? Les dejo en la descripción un video que hice el año pasado mostrando toda la conexión que tiene la ciudad de Portland con los Simpsons ¿Aprovechaba el chabón y tiraba el chivo otro video? ¡Sí! Y este de acá es el Providence Park El estadio de los Timbers de Portland El equipo de esta ciudad Y tuvieron a una figura que fue argentino Diego Valery que también fue figura en el Club Lanús y de hecho hoy en día tienen jugando a otro jugador originario del mismísimo Club Granate que es Ceba Blanco que si no me equivoco también jugó en San Lorenzo y hay dos argentinos más además de Ceba Blanco David Ayala que es un pibe de 21 años creo que salió de estudiante y Claudio Bravo que salió de Banfield así que la zona sur está bien representada en Portland Oregon y el estadio está cerrado no puedo entrar no hay partido en estos días y no hay como momento de visita no hay tour ni nada así que pregunté ahí si podía pasar pero me dijeron que no que está cerrado y algo que me llama mucho la atención es que los clubes acá tienen dueño bueno en Europa pasa lo mismo ¿no? pero siendo de Argentina como que no estamos muy acostumbrados a eso y el dueño es nada más ni nada menos que Henry Paulson que fue secretario de Estado en la época de Bush así que no es un bebé de pecho el dueño de este club igual reflayero ser hincha un club que tenga un dueño que no seas vos parte de él ¿no? raro no sé siendo argentino me pasa por ahí alguna persona de Europa me dice no estamos acostumbrados a que nuestro equipo tenga un dueño no sé a mí me resulta raris no podría hinchar por Argentino Junior si supiera que no soy parte de quienes votan a la dirigencia después los criticaremos no los criticaremos pero por lo menos tenemos cierto aspecto democrático me cagué todo con las palomas y acá ya atardeciendo en la ciudad de Portland con el cartel que nos indica que nos encontramos precisamente en esta urbe y bordeando al río Willamette que separa el lado este y oeste de la ciudad me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo en mi caso sorprendido no estoy de que haya gente que lo desconozca a Messi también fue no sorprendente el hecho de que hayan ubicado a la Argentina en el mapa la gran mayoría de la gente e incluso si no sabían dónde estábamos arrimaban el bochín para Sudamérica así que no somos tan desconocidos como se suele decir ojalá pudieran representarnos otras figuras de otros ámbitos como escritores, músicos, científicos ¿por qué no? va por ahí vengo con una foto de César Milstein de René Favaloro de Julio Cortázar y lo conocen vaya uno a saber pero eso lo vamos a dejar para algún otro video de un topo por el mundo ahora sí me despido y nos vemos la próxima me imprimí adiós